Pa' Kika Hacé un paneo Calate Kika Calate, pero que se cale Kika Acá va a final pregunté No se puede hacer eso, boludo Ya sé, ya sé Hacé un curso de fotografía Te conté a mi alameda de vos Que hay un niño jugando en tu voz Que hay un delta de arroz en tus manos Donde nadan los ángeles Que vienen a alumbrarnos Descubrí las mallas Culpa de tu mirar Descubrí que en tus ojos Nuestro Dios duerme un poco Conocí lo perfecto Pero elegí tu cuerpo Que improvisa lo bello Descubrí que te quiero Para Kika Para Kika Por la tierra Te he soñado mil veces Mientras caen los meses Tú me bajas el cielo Y los árboles crecen Si me duele la vida Tu sonrisa me alegría Y si se hace de día Es porque tú me miras Es porque tú me miras Descubrí las mañanas Culpa de tu mirada Descubrí que en tus ojos Nuestro Dios duerme un poco Conocí lo perfecto Para elegir tu cuerpo Que improvisa lo bello 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 Amando